Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pan La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía